Mediante una conferencia de prensa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que lleve a la localización de las personas que hayan sido partícipes en la desaparición y asesinato de la menor Fátima Cecilia. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, destacó que derivado de los peritajes de genética realizados, se determinó relación entre la menor de edad y la denunciante, madre de la víctima. El funcionario capitalino detalló que en las cámaras de vigilancia particulares se observó a la menor al interior del plantel escolar. Minutos después estaba caminando acompañada de una mujer. En otra imagen se aprecia el paso de un automóvil color blanco circulando sobre la avenida Melchor Ocampo, en la alcaldía de Xochimilco, hasta llegar a la calle Camino Ancho para ingresar a un domicilio. La Fiscalía, especializada en secuestros, recaba las entrevistas de los habitantes del domicilio carteado, así como de testigos. Hasta el momento, cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público. La dependencia capitalina pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos de atención 5552-00-9000, así como del Consejo Ciudadano 5555-33-5533, para proporcionar información que lleve a la localización de las personas partícipes en estos hechos.